Dame un poquito de ternura Que la necesito Dame la magia de tus besos Que te estoy amando Dame la vida completa Dame el infinito Niégale el alma a este soñador Que te está adorando Y no sé qué me hiciste Por ti tengo y en el alma de ilusiones Por ti yo voy al mundo de los amores Que se creen infinitos pero al fin Le darán un beso A otros labios que deliran sus pasiones Sin temores ven regálame un te quiero Ven que yo te quiero a ti Cierra los ojos y sueña Yo mi vida la pondré en tus manos Si tú no me amas como te amo No sé qué pasará Ven y mírame a los ojos Y decirte a mi pecado Que es amarte como un loco sin remedio Ven que me muero Por tenerte Ven con un beso Alivia mi alma Me estoy muriendo Por tenerte Ven mi soledad Mira que el cielo Se me apaga Y tú nunca me Dices nada Dame siquiera La esperanza Que lo pensarás Y que me vas a amar Y que me vas a amar Riega mi amor con tu perfume Y de caricias frescas Quiero invadirte en los rincones En tu alma blanca Mira que la lluvia cae Y riega mis penas Hazme tú Un arco iris amor Con tus esperanzas Dame en un suspiro La ilusión de ir de la mano Por un reino Con la flor más linda Que dio el universo La más pura y divina Esa eres tú Brindame la dicha De saber que te entregaste Por completo A mis ansias Mis amores Y mis besos Porque quieres ser de mí Ven a decirme al oído Que tú quieres Pronunciar mi nombre Ven por Dios Y haz feliz a este hombre Está en la oscuridad Ven y mírame a los ojos Y descifra mi pecado Que es amarte como un loco Sin remedio Ya Ven que me muero Por tenerte Ven con un beso Alivia mi alma Me estoy muriendo Por tenerte Ven por tenerte Ven mi soledad Mira que el cielo Se me apaga Y tú nunca me Dices nada Dame siquiera La esperanza Que lo pensarás Y que me vas A amar Y que me vas A amar Ven que me muero Por tenerte Ven con un beso Alivia mi alma Me estoy muriendo Por tenerte Ven mi soledad Mira que el cielo Se me apaga Y tú nunca me Dices nada Dame siquiera